Hola, si se preguntan, por qué no he subido vídeos largos en 3 semanas, es porque me había quedado sin inspiración para subir vídeos largos, y debido a eso solo he estado subiendo chores de animales, pero intentaré volver a hacer vídeos largos, a ver si encuentro inspiración, así que bueno, chao.